En este momento estamos acá, en la ex ESMA, para dar visibilidad a esta muestra en los Twitter Relatos, que es una forma más, un invento más de Abuelas de Plaza de Mayo para llegar a la sociedad con nuestro mensaje en el deseo de recuperar a los nietos que nos faltan encontrar. Pero es cierto, también la alegría, la sonrisa que tenemos pegada es porque, bueno, festejamos 30 años de democracia hoy justamente y en este lugar simbólico, ganado, ganado por esta década ganada, y además la ley de medios que ya está vigente plenamente y sin obstáculos a partir del día de ayer. Hace ya muchos años nosotros, viendo la edad de adolescencia o adultez de nuestros nietos, dijimos tenemos que llegar a los lugares donde ellos van. El que le gusta el teatro, teatro por la identidad. El que le gusta la danza, danza por la identidad. El que le gusta el tango, tango por la identidad. Y este Twitter Relatos también es la modernidad puesta al servicio de una búsqueda. Y también concientizar a la sociedad para que nos ayude, pero despertar en esos nietos el deseo de saber quiénes son. Este es un espacio nuevo, novedoso, creado por nuestra gente joven para llegar a los fanáticos del Twitter y de ese Twitter Relatos que con pocas frases se dice mucho. Y ni hablar del agradecimiento, abuelas, a los dibujantes, a los plásticos que han ilustrado, a los ganadores, que es un lujo. Estamos muy contentos que se muestre esta segunda edición de Twitter Relatos acá en el predio, espacio memoria en donde funcionó la ex ESMA. Como decíamos con Estela al comienzo, inaugurarlo acá tiene un doble significado con todo lo que aquí sucedió en esta última dictadura cívico-militar. poder revalorizar la búsqueda de abuelas, la búsqueda de sus nietos, de estos bebés que en varios casos han nacido acá y han sido robados desde acá, tiene un significado muy importante. Esta muestra, esta segunda edición, en la cual participaron miles de concursantes y de esos miles han quedado 15 micro relatos con pinturas y con dibujos hechos por grandes artistas plásticos y que estén en la entrada de Avenida Libertador como carta de presentación de este espacio. La verdad que para nosotros es un orgullo. Los invitamos a todos a conocer esta muestra, que está todos los días, va a estar hasta el mes de diciembre y por supuesto a conocer el predio, a conocer el Centro Cultural Haroldo Conti, el ECUNI, el Archivo Nacional de la Memoria.